Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de Convocatorias México. Amigas y amigos adultos mayores, prestar mucha atención a esta noticia que acaba de dar a conocer por medio de la página del gobierno de México. Miren, al parecer se anda divulgando información falsa que está alertando un poco a los adultos mayores. Sí, quédate hasta el final de esta información. Si tú recibes algún algún apoyo, programa, beca, pensión del bienestar, quédate hasta el final de este video porque se acaba de dar a conocer un comunicado urgente, un comunicado urgente. Al parecer se anda divulgando información falsa que está alertando a muchos beneficiarios del bienestar. Sí, ese es un aviso importante. Así que eviten caer en fraudes. Aquí les traigo esta información referente a las tarjetas del Banco del Bienestar, ya que no se renovarán con cambios de la administración. Sí, al parecer se está divulgando información falsa de que el presidente pues ya va a salir, ya va a terminar el sexenio. Y con este término de su sexenio, pues al parecer se anda divulgando información donde quizás están comentando o les están haciendo llegar información de que se tiene que cambiar la tarjeta del bienestar. O sea, se tiene que renovar. La respuesta es que no. Espero que esta información vaya a ser de utilidad para ustedes porque programas para el bienestar van a continuar de manera habitual a través de la tarjeta con la que ustedes ya cuentan, derechohabientes y beneficiarios. Si tú ya tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, esa misma te va a ayudar, te va a servir, vas a recibir tus pagos ahí durante el sexenio del próximo gobierno que ya está por iniciar. La tarjeta se renueva solamente cuando se vence. Así que aquí estamos. Por ello es que estoy brindando esta información en la página oficial del gobierno de México. Y también quiero comentarles que ahorita en unos minutos les voy a brindar los detalles sobre la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios. Que de hecho ya estarían entregándolas cuando Claudia Sheinbaum Pardo pues ya esté frente al país. Sí, la tarjeta del Banco del Bienestar a través de la cual las y los beneficiarios reciben recursos de todos los programas para el bienestar no será renovada con el cambio de administración. Informaron el Banco del Bienestar y la Coordinación General del Programa para el Desarrollo. El Director General del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, boca negra y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas, que yo sé que sí lo ubican. Informan que todos los programas para el bienestar continúan de manera habitual y a través de la tarjeta que las y los beneficiarios tienen actualmente. O sea, no hay renovación de tarjetas por el hecho de que va a cambiar el gobierno. No, no es necesario que las y los beneficiarios realicen la renovación de tarjetas. Ya que el Banco del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo no están llevando ningún proceso de sustitución. Así que ojo, las autoridades advirtieron que ningún servidor público realiza visitas para solicitar la tarjeta o información como el número de identificación personal, que es el NIP. En caso de vencimiento o cualquier otra eventualidad, es la persona beneficiaria quien debe acudir directamente a la sucursal del Banco del Bienestar. Nadie puede ir a tu casa y decirte, ¿sabe qué? Estamos renovando tarjetas del bienestar. Si la usted ya está por vencer, démela. Aquí le entrego una nueva. No. Todos estos trámites son directamente en la sucursal del Banco del Bienestar. Así que yo los invito a ustedes, público en general de Convocatorios México y las demás personas que vayan a escuchar este video, a que se informen de manera correcta. Por ello, yo aquí les estoy brindando información directa de la página del gobierno del gobierno de México para que esto sea más creíble y confiable principalmente, porque esto es algo serio. Si como podrán ver, podrán ver, mirar, miren, aquí tenemos este esta página de programas para el bienestar. Si la tarjeta del Banco del Bienestar, no caigas en fraudes, no hay campañas de renovación, se los reiteramos aquí nuevamente. Todos los programas para el bienestar tendrán continuidad en el próximo gobierno federal y si tú recibes alguno de ellos, no tienes necesidad de cambiar tu tarjeta del Banco del Bienestar con la que recibes tus recursos económicos o con los que has estado recibiendo tus recursos este año. A menos que esté vencida, pero vas directamente al Banco del Bienestar, porque en los últimos días han circulado en redes sociales mensajes falsos en los que se asegura que por el cambio de administración federal es necesario renovar las tarjetas del Banco del Bienestar. Pero no es verdad. Amigas y amigos, por favor, compartan este video, compartan este este comunicado. La entrega de los recursos seguirá dispersándose como se ha venido haciendo para derechohabientes y beneficiarios de programas del bienestar. Y esto aplica para todos los que reciban un programa, un apoyo, pensión, sí, los programas que pueden ser los que no los que deben de tomar muy en cuenta esta información. Los voy a mencionar pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, becas para el bienestar Benito Juárez de educación básica, de media superior y de educación superior. La escuela es nuestra, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, producción para el bienestar, bien pesca, fertilizantes para el bienestar, precios de garantía y por una mejor vivienda. Hay que tomar muy en cuenta esto que les estoy compartiendo, sí, para evitar caer en fraudes o engaños, se les sugiere mantener su tarjeta en un lugar seguro y no entregarla a nadie. Terceras personas, no, no vayan a caer en eso, por favor, adultos mayores, ni siquiera proporcionen el número de identificación personal. Es un NIP, a nadie se le da a nadie, ni siquiera los del banco del bienestar deben de saberla. Ningún funcionario ni servidor de la nación te puede pedir ese dato. En caso de que extravies tu tarjeta o si vence la vigencia de esta, tú como titular eres quien debe acudir directamente al banco del bienestar a solicitar una nueva o una renovación. Actualmente el banco del bienestar cuenta con más de 3.000 sucursales ubicadas en todos los estados del país y puedes acercarte a alguna de ellas. Si tienes alguna duda sobre tu tarjeta o sobre algún programa, puedes acudir directamente a un banco del bienestar. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está cerrando con 27.9 millones de derechohabientes o beneficiarios de los diversos programas para el bienestar, cuyos recursos se entregan de forma directa y sin intermediarios. Apóyenme compartiendo este video rápidamente. Asimismo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha adelantado que tras el inicio de su gobierno, el 1 de octubre, comenzarán las inscripciones a tres nuevos programas para el bienestar. El apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para alumnos de educación básica y la asistencia médica casa por casa para los adultos mayores. Espero que esta información esté siendo de utilidad para ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar con los que se acaban de registrar en agosto? ¿Cuándo recibirán su tarjeta? Miren, generalmente la Secretaría de Bienestar realiza los operativos de bancarización en un tiempo aproximado a un mes posterior a las incorporaciones para el programa de la pensión para el bienestar. Por lo que se espera que durante este mes de septiembre, todas las personas adultas mayores que realizaron su registro a este programa durante agosto sean convocadas para recibir sus respectivos métodos de pago. Y esto podría ser después del 21 de septiembre. Recuerden que el 21 de septiembre finalizan los pagos de estas pensiones del bienestar. Entonces, es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta esto. Esperen a que la Secretaría de Bienestar se ponga en contacto con ustedes, ya sea que les hagan llegar un mensaje al número que ustedes registraron. Les va a llegar un mensaje de texto. A través de este medio, la Secretaría de Bienestar les dará a conocer el lugar, la fecha y hora, el lugar donde deberán de presentar para obtener su tarjeta del bienestar. Es muy importante que ustedes compartan este video para que puedan enterarse más personas sobre esta información muy importante. Recuerden que ustedes van a cobrar hasta el mes de noviembre. Nuevos beneficiarios que se registraron en agosto van a cobrar hasta el mes de noviembre su primer pago de $6,000 pesos. Te veo en el siguiente video. Espero que esta información la escuches a tiempo. Cuídate mucho.